A fin de fomentar a los jóvenes la cultura ambiental para conservar el amor a la vida y concientizar el servicio a la comunidad, se lanza la convocatoria al Premio OXO a los valores y la ecología. Este premio se dirige a estudiantes de secundaria en los municipios de Chihuahua, Delicias, Aldama, Mioki y Cuauhtémoc, los cuales deberán conformar clubs ecológicos con un máximo de 20 integrantes para crear proyectos ecológicos, bajo la coordinación y capacitación de miembros del C-Líder y la FESHAC. Este año se celebra la edición número 27 del concurso, que se basa en el servicio comunitario, cuidando el medio ambiente y la cultura de la legalidad. El premio al primer lugar se dividirá en cuatro escuelas y consiste en un viaje a la playa de Valle de Quino en Sonora, es decir, los 80 jóvenes que más destaquen podrán viajar a este sitio. El segundo lugar será también para cuatro escuelas y consta de 80 bicicletas. Más información www.máscara.com.br